Tía, yo necesito hablar con Juana y explicarle lo que pasó. Bueno, ¿qué esperas? Vete que yo me quedo junto a Rafelito. Si hay alguna novedad con Carlota, yo te llamo de inmediato, ¿sí? Gracias, tía. Como te digo, una vez divorciados, cada quien por su lado, y si te he visto no te conozco. Así se resuelven las cosas, mi amor, lo demás son puras complicaciones. No es suficiente. A ti lo que te interesa es que tu hija rehaga su vida o no. No sé si con divorcio o no. Lo que sí sé es que yo a Mauricio lo destruyo con revista y todo. Lo voy a llevar a la quiebra. Y tú, tú me vas a ayudar en eso. ¡Vamos a celebrar mi cumpleaños! ¡Eso, bueno! ¡Páganle una cerecita, papá! ¡Cómele ganas! ¡Se le cumpleaños! ¡Se le cumpleaños! Disculpe la impertinencia, pero yo no veo a Juana bien. Y usted que vino con ella, no sabe qué es lo que le pasa. Sí, sí, yo sé. Lo que pasa es que no podría decirle mucho, realmente. ¿Usted me la acompaña, por favor, en lo que queda de noche? Sí, sí, sí. Como una doñita, por supuesto. No se preocupe, yo me trago de eso. Yo me trago de eso. Gracias por estar aquí conmigo, David. Hola. Hola. Primero que nada, aquí está tu familia. Y segundo, deberías poner un poquito más de empeño, ¿quieres? Lo estoy intentando. Sí, trato. Está bien. Cálmate, cálmate un poco, por favor. No es momento de calma, deciré. Es momento de pasar facturas y de cobrar lo que se debe. ¿Tú me estás pasando factura a mí, chico? No te siento lo suficientemente dispuesta a ayudarme. Eso me obliga a recordarte que si estás donde estás, es por mí. Bueno, yo creo haberte demostrado y sé cómo agradecer lo que has hecho por mí, Vale. Pues no deciré, al menos no lo suficiente. Y ahora es que llegó el momento de necesitar de verdad de tu ayuda para poner las cosas en su sitio, para partirle... para partirle el alma a ese bastardo. Oye, Rubén, yo creo que tú... que tú deberías calmar tanta rabia, te puede hacer... Ya, decidí, ya. Déjate tanto rodeo, sí. Y termino de decir que estás dispuesta a comprometerte conmigo para destruir a este bastardo con su puerca revista y todo. Vamos, dilo. Vamos, dígues, me vas a ayudar, dilo. Ay, Rubén, me estás haciendo daño en los brazos. Ya. Deja de jugar con las palabras y termina de comprometerte con lo que te toca. Porque si llego a sentir que estás intentando evadir tu responsabilidad conmigo, entonces deciré, prepárate para dejar este paraíso. Porque yo, personalmente, te voy a desterrar al infierno. Yo, Rogelio Vivas, el que te ha ayudado en todo, el que te ha... el que te ha querido tanto, en un segundo te puedo volver, nada deciré. Te lo juro. Aunque usted esté ahí, muchachita, ausente de todo lo que me le está pasando, aquí está su madre, ¿sabe? Y en nombre de este amor que yo siento por usted, yo le juro, le juro que no voy a descansar ni un segundo hasta que me le hayan pagado lo que me le están haciendo. Yo misma, Carlotica, yo misma con mis propios dientes me voy a devorar uno por uno a los culpables de esta broma que me le están echando. Lo juro, Carlotica. Lo juro por las entreteras de todas las hembras restrepo que hayan parido. Por todas. Señor, que tu grandeza y misericordia una vez más se manifiesten. Escucha mi súplica, Señor, por Carlota que apenas comienza la vida y merece una oportunidad. Y también por mi sobrino. Porque si a ella le sucede algo, Mauricio jamás se lo perdonaría. Muchachos, vieja. Nos hubiera molestado. Todo muy bonito. Ay, Juani, tú sabes que era ninguna molestia. Cualquier cumpleaños es rumbo y regalo, por lo menos uno fue así. Y eso no se prende. Ay, Enriqueta, me extraña bastante verte por aquí. Creo que no eres la única. Pero bueno, de verdad me alegra porque imagínate si Manolito te traba a su casa es porque la cosa es en serio, ¿no? Te lo juro que desde que yo lo conozco jamás se le había presentado una novia a la familia. Bueno, yo ya me imagino por qué. ¿Sí? Bueno, olvídalo. Me imagino que ya tuviste un problemita con Doña Azucera, ¿no? Ay, pero chica, olvidás eso, de verdad. Mira, lo que pasa es que aunque ella no lo acepte, ella es muy dependiente, Manolito, ¿no? Porque no lo ve así, por primera vez todo enamorado y estar aterrada de que ese hombre por fin se le va a ir. Bueno, corazón, tu abuelo que quiere felicitarte. Sí. Que tengas un muy feliz cumpleaños, mi nieta bella. Gracias. Cuántas veces soñé esto. Mira, pero esta prima tuya que vino de Maracaibo también te quiere desear un feliz cumpleaños. Gracias, mi amor. Y, bueno, discúlpenme esta, ¿no? La lloradera y todas las cosas. Gracias por todo. Bueno, porque vinieron y por todo esto, de verdad. Eh, muchachos, miren, él es mi abuelo. Bueno, 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 vamos a cantar el cumpleaños porque el día se va rapidito y que yo sepa el cumpleaños hoy y no mañana. Mamá, si cantamos el cumpleaños ahora la gente se va a ir. Ay, hija, es que esta casa parece un campo minado, hay bombas por todos lados. Mira, Juana, que tiene una cara que bueno, y tu padre, y la prima, y Manolito y Petrica. Hay que cantarlo rapidito antes que exploten todas las bombas, mija, hazme caso, hazme caso. Venga. Gracias. Bueno, mira, sí vamos a cantar cumpleaños, pero eso no significa que la fiesta terminó, ¿ok? Larga. Lili, porfa, apaga las luces, ¿sí? Sí. Vamos. A ver, Listo. Falta otra vez. Ahí está. Eso, la otra. Ya, ahora sí, afinaditos. A ver. Empiecen. Ah, la vaya, vaya, va, Taima, 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 Taima. Simbre. que llegó, llegó justo a tiempo, vamos a ver quién es. ¿Quién será? Ah, ¿qué es? Ahí está, está bonito. Bueno, 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 estamos todos. Vamos a darle. No, no, nada. Nada. Solo a tu lado quiero vivir. A tu lado quiero vivir. No, no, no.